El código de las familias cubanas es un código, ante todo, humanista, ciertamente. Y algunas personas no hablan de una manera así superficial y no entran en los detalles, y cuando entran en los detalles miran el suyo solamente. Pero el código hay que mirarlo abiertamente, hay que leerlo más de una vez para comprender todo lo que trae de beneficio y no mirar el beneficio individual, sino el beneficio colectivo. Yo honestamente te digo que yo voto sí. ¿Y sabes por qué? Porque estoy pensando en el futuro del país, en el código para el futuro. Y pienso en mis nietos y pienso en las generaciones que vienen detrás, que van a recibir beneficios de los cuales en un momento de mi vida yo no pude disfrutar.